¿Cuánto diría que vale su reputación como líder? ¿Qué quiere decir? Esa obra es de Julián Opie, vale un cuarto de millón. ¿Tiene alguna obra igual de valiosa? Sí, el broche. Una litografía de Monch. Un gran ejecutivo no se inclina ante nadie. Hace falta buscarlo. Déjeme que forje su reputación. Y le prometo un puesto con un salario cinco veces mayor. En dos años. ¿Pero cómo? La respuesta empieza por R. ¿Reputación?